Yo jamás fui, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy fiel. Yo jamás fui, yo jamás fui, yo jamás fui nadando conmigo. Yo te quiero que me digas, si vale otra pena, era verte conocido. Que no te quiero más, que es que tú fuiste muy mala. Fuiste mal, corrigido, por eso te quiero. No te quiero ver jamás, vete, vete, vete mi vida, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Hey, es que tú fuiste hermana, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Hey, es que tú fuiste hermana, por eso no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero.